un cordial saludo amigos pues aquí haciendo un vídeo este lo que estaba pasando con esta computadora este es que se estaba utilizando se utilizaba y ya no corría nos daba la pantalla azul y se cortaba y pues era fastidioso porque todo el tiempo estaba cambiando los series de la resolución yo pensaba que era el problema era la resolución pero bueno la tarjeta de vídeo perdón pero era prácticamente pues las memorias como tienen ustedes pueden ver tiene una cantidad de 32 gigas es una computadora considerada gaming que es especialmente para editar vídeos para jugar juegos pero juegos potentes y pues como ustedes pueden ver estos son los errores llevamos errores y ya casi está terminado ya estaba haciendo los últimos exámenes el programa se llama mep test 86 y en el otro vídeo les voy a mostrar cómo empezar del principio a final para que pues son cosas como es una computadora de casa de grande las grandes entonces no es necesario tú la puedes abrir le puedes y tienes que tener cuidado cuando la puedes abrir y lógico les voy a enseñar cómo reemplazar esas memorias para que lo puedan hacer en casa y ahorrarse ese dinero que pues ustedes invertirían en en haciendo ahorita te estás terminando pues amigos suerte y cualquier pregunta pues ya saben el problema aquí pues que la computadora se frisaba daba pantalla azul les cambiaba la resolución pues era más que nada la memoria como ustedes pueden ver ahora el proceso siguiente por eso es que hacer una vez que encontramos esto pues es cambiar la las tarjetas que están dañadas y dejarlas buenas y pues así ya no vamos a tener ese problema pues este amigos les voy a mostrar lógico el iniciar de este programa lo inicié desde el inicio desde el cd y pues como ustedes pueden ver están los resultados ya lleva alrededor de 8 horas como es de 32 gigas todo siempre va a depender la cantidad de memoria que tenga esta como es 32 perdón como es de 32 va a durar más lleva alrededor de 18 horas corriendo este es un poquito tardado dejenla que haga su proceso y van a tener resultados bueno cuídense amigos y pues suerte y yo le voy a subir otro vídeo del principio a final hasta pronto